Música Intensa dulzura, cenizas de amor, por Dian Sian, tomo 1, capítulo 9, el banquete de cumpleaños de la emperatriz celestial. Sostener una pluma de pollo como señal de autoridad. Lo que sonaba falso al oírlo, es real cuando se ve. Resulta que esta frase no es solo una alusión clásica. Además, resultó que Fénix era un ave rellena de autoridad, lo que es a la vez trágico y admirable. No soy Fénix, por lo tanto, no tengo la costumbre de llenarme de autoridad y correr por ahí. No lo sabía antes, pero ahora que lo sé, naturalmente, ya no puedo usar la pluma de Fénix como mi broche para el cabello. Así que después de entrar por la puerta sur del cielo, me cambié un tallo de uva para sujetarme el cabello y guardé la pluma de Fénix en mi túnica. El banquete de la emperatriz celestial no fue en efecto ordinario. Había dioses de todas partes, bulliciosos montados en nube y dirigiéndose hacia el palacio de nube púrpura. La nube en la que viajaba no era grande y se había dispersado casi por completo fuera de la puerta del palacio. Pero afortunadamente, el maestro Puchí me había echado una mano astuta y rápidamente, y por lo tanto, había aterrizado a salvo. El palacio estaba lleno de la divina esencia de los dioses. Encontré un espacio en la parte de atrás y me senté satisfecha. El maestro Puchí agarró un cojín a mi lado y se sentó grandiosamente, lo saludé con la mano y dije El maestro Puchí lideró el camino muy bien. Estoy muy satisfecha. Ahora, el maestro Puchí puede regresar. Los ojos del maestro Puchí emitieron un destello de sorpresa y dijo en tono agraviado y abatido El inmortal Siahoer ha desmantelado el puente después de cruzarlo tan rápido. No tengo mi corazón preparado Entonces el maestro Puchí puede prepararse ahora, solo que... ¿cuánto tardará? Las frutas generalmente son generosas, fáciles y amables con los demás. El maestro Puchí reflexionó seriamente por un momento y dijo Estoy muy débil. Me temo que a menos de que haya una hora o dos, no podré aceptar este cambio rápido. Levanté una ceja y el maestro Puchí se rió ampliamente y continuó Sé de astronomía y geografía. No solo puedo liderar el camino, sino que también puedo hablar y acompañar al inmortal Siahoer y pasar los momentos aburridos en este banquete. Miré a mi alrededor y vi que los dioses que hablaban entre sí y no reconocía a ninguno. Bien, supongo que dejaré a este espíritu de agua por compañero. En este momento, apenas distinguibles, brisnas de nubes flotaban desde afuera de la puerta. Una diosa femenina, extremadamente hermosa, con gracia hizo su entrada. Esa es Lady Yao, diosa de la montaña Wu, elegante y curvilínea, la más encantadora de las jóvenes diosas. Pero, aunque curvilínea, su cintura mide 24 pulgadas, por lo que carece de esbeltez en la cintura. El maestro Puchí, que estaba bien versado en astronomía y geografía, dijo a mi lado No muy pronto, llegó otra diosa femenina débil y de aspecto amable ¡Ah! Esta es una élite de Shang Shui Aunque sus manos son un poco demasiado grandes, pero su actitud débil y amable lleva a muchos a querer atesorarla A los hombres les gusta especialmente este tipo, ¿no le parece? El maestro Puchí me golpeó el hombro y buscó obtener mi consentimiento Miré a esta élite femenina en medio de otras dos inmortales, mientras caminaban delicadamente como al borde del colapso Ya sentí con la cabeza en señal de aprobación El maestro Puchí luego suspiró ¡Ah! Pero tampoco es bueno ser tan débil como el tofu que está a punto de romperse Tiene que haber algo de vigilia Ante la mención de vigor, sintió la presencia de una espada Y apareció una diosa fuerte con una espada Sus delgadas cejas se elevaron hacia arriba y su mirada era aguda ¡Ah! Esta es la segunda guardia de élite de Tianhai Verdaderamente una guerrera entre mujeres El maestro Puchí continuó murmurando Pero a menudo usa su poder militar Tiene miedo de que no haya muchos dioses en los reinos celestiales que puedan tomarla Tras criticar otras ocho o diez miradas y personalidades de diosas más tarde Tuve que admitir que el maestro Puchí era alguien que amaba chismorrear y la detuve El maestro Puchí parece saber mucho De hecho El maestro Puchí sacudió grandemente su túnica y le dio una mirada de absoluto orgullo Pensar que el libro, el gran tomo de las bellezas en los seis reinos Que una vez fue tremendamente popular en los seis reinos Fue totalmente escrito por mí Pero ahora, solo hay una copia existente Es una pena que las bellezas de la era actual se hayan deteriorado Y no estén cerca de las del pasado Solo recordaba a la diosa de las flores Sí, Fen Eso era una verdadera belleza Pero es una pena que las bellezas siempre tengan vidas breves El maestro Puchí sacudió la cabeza y apretó el codo con desesperación Mi antigua antepasada diosa de las flores Pensé en su pequeña lápida De hecho, su vida fue breve Su Alteza Real, la Deidad de la Noche ha llegado Su Segunda Alteza Real, la Deidad Fénix ha llegado Los pequeños ayudantes de dioses Que se encontraban fuera del palacio Movieron el bastón de cola de caballo E informaron en voz alta El maestro Puchí me agarró audazmente el hombro Y me dijo con entusiasmo Es decir, que la diosa de la flor De repente, sentí que encima de mi cabeza estaba cubierta por nubes oscuras Resulta que Fénix se había sentado grandemente en uno de los tronos del palacio Y había alzado una ceja y me lanzó una mirada fulminante Esta mirada aguda es un poco demasiado buena Pero, de alguna manera, no parece amigable Tal vez, después de despertarse del alcohol Él recordó que lo engañé durante 300 años de cultivo Así como un avestruz Que enterraba su cabeza en la arena Giré mi cabeza en otra dirección Y fingí que no lo veía Dejando su mirada Que era algo como una espada afilada Que cortara mi cabeza Estaba bien volver la cabeza Pero cuando vi anoche Su mirada estrellada Parecía flotar hacia mi esquina Y su rostro Tenía una expresión de leve shock Como si verme Fuera algo inesperado Pero también dentro de sus expectativas Me dio una sonrisa Pero inesperadamente Él no sonrió Sino que cayó en un pensamiento profundo Me culpó Por romper su barrera Y correr hacia los reinos celestiales El dios del agua ha llegado La diosa del viento ha llegado El pequeño ayudante Gritó un poco demasiado fuerte Pensé Mi corazón Se sentía un poco culpable Y después de un grito Casi salto Un dios elegante Y una diosa de aspecto digno Hicieron su entrada Con uno en el frente Y el otro atrás Trataron cortésmente De invitar al otro A sentarse primero Después de un rato La diosa del viento Se sentó a regañadientes Esta fue una pareja celestial Que se trataron con respeto Como invitados Una pareja infeliz El maestro Puchi Me molestó en el oído El dios del agua Era como lo había visto Por última vez Su comportamiento inmortal Era pacífico e indiferente Como si pudiera comprender todo Pero ver todo como nada Él Era de un nivel Extremadamente alto Y yo Era extremadamente envidiosa Noche Inclinó la cabeza Hacia los dos Y ambos le devolvieron Un gesto cortés Después de esta ida y vuelta Un magnífico sequito Hizo una entrada Ruidosa y extravagante A la cabeza Había una diosa Que era extremadamente cautivadora Llevaba un gorro de piel Muy llamativo Estaba acompañada Izquierda y derecha Por hermosas inmortales Y esto elevó Su estatus aún más Era raro Que incluso el maestro Puchí No hiciera ninguna crítica Pensé ¿Podría ser la estrella De cumpleaños de hoy? ¿La emperatriz celestial? ¿Quién sabía Que esta emperatriz celestial Caminaría elegantemente Hacia el frente del palacio Y se inclinaría Con estilo hacia noche Y Fénix Ella dijo Sui De la tribu de las aves Saluda a las dos altezas Resulta Que ella no era La emperatriz celestial Sino el pavorreal líder De la tribu de las aves La que la dama mayor De las flores Había cortado El suministro de alimentos Durante diez años Pero parece que el suministro Ha sido restaurado Ya que sus mejillas Eran flexibles y rojas Y los pájaros inmortales Detrás de ella Estaban enérgicos Y saludables Además de los inmortales Del mundo de las flores Parece que todas las diosas Inmortales femeninas Están aquí En el banquete De cumpleaños De la emperatriz celestial El maestro Puchi Murmuró A menos Que estén aprovechando Esta oportunidad Para resolver El matrimonio De Fénix también Entonces Es elegir una esposa Para Fénix Un inmortal cercano Acaricia su barba blanca Y dijo filosóficamente Este amigo inmortal Habla en voz alta Soy de la misma opinión En poco tiempo Los inmortales circundantes Giraron la cabeza En señal de asentimiento La emoción creció Uno habló Y el debate se acaloró De hecho A pesar de estar En el cielo En la tierra Los chismes Nunca morirán No pude evitar Ser infectada Y me uní a la discusión Con entusiasmo Escuchando al maestro Puchi Comparando a todas Las diosas e inmortales Femeninas presentes hoy Vi que Fénix Estaba hablando A la diosa pavorreal A su lado En voz baja Y tuve una inspiración Repentina Apuesto dos uvas A que la diosa pavorreal Ganará Apuesto una taza de jade Que Lady Yao ganará Apuesto una píldora inmortal Que la élite De la guardia inmortal Ganará Yo apuesto una burla de espada A que la diosa Jing Wang ganará En un momento El grupo de inmortales Discutió acaloradamente Como si hubiera Siete bocas Y ocho lenguas Apostando muchas cosas Todos estos artículos Serán míos al final Mirá su segunda alteza Con satisfacción Fénix Combina con pavorreal Dos pájaros extravagantes No importa como los nires Son compatibles Un pequeño niño inmortal Sostuvo un jensenga En su mano Y dudó Sobre a quién apostar Pero Pero A su segunda alteza Le gustan los hombres Se dijo que había Un recadero Que realmente le gustaba Que siguió Y acompañó Y cuando el chico Lanzó un hechizo Para convertirse En un inmortal femenino Solo por su segunda alteza Este lo abandonó ¿Ah? Pensar que Fénix Es el tipo de ave Que juega con alguien Y luego los tira Hmm Ha Hablando de esto He oído hablar De eso antes Pero parece que el recadero Realmente se enamoró Del maestro Jidu Shing Y su segunda alteza Quedó abatido Por un tiempo Y es por eso Que el chico Fue expulsado De su palacio El viejo inmortal Filosófico Dijo entrando Mmm Mal, mal, mal Parece que el chico Se sobreestimó Y se enamoró Del mismo inmortal Que su segunda alteza Dijo otro inmortal Que no pudo evitar Unirse a la conversación Mientras acudía A su abanico En este momento El pequeño ayudante Inmortal Que hablaba fuerte Del palacio Agitó la cola De su caballo Y exclamó Su emperador celestial llegó Su emperatriz celestial llegó Antes de que la voz terminara La sala llena de inmortales Dejó de hablar Se reunieron Y levantaron uniformemente Juntaron respetuosamente Sus manos Delante E inclinaron sus cabezas Para dar la bienvenida A los dos grandes dioses Iba a sacar la cabeza Para ver lo que estaba sucediendo Pero al ver a todos los inmortales En esta posición No miré Sin vergüenza A mi alrededor Sino que incliné La cabeza a medias Para que mis ojos Pudieran ver un poco más Con solo una mirada Mis ojos quedaron Casi deslumbrados Por la luz Ni siquiera había visto Al emperador celestial Y la emperatriz celestial Sino un destello de luz Cegadora Entrecerré los ojos Y me di cuenta De que dos hileras Inmortales femeninas Caminaban en formación Cada una Sosteniendo una caja De vidrio Que contenía una estrella Que acababa de formarse Aunque la estrella Acababa de adquirir su forma El brillo no era débil Brillaba a través del cristal De modo que cualquiera Que lo quiera Se marearía No es de extrañar Que ningún inmortal Se atreviera a alzar La mirada Me dolían los ojos No pude tolerarlo Al final Y bajé la cabeza Que los amigos inmortales Presindan de la ceremonia Y se sienten Al final Después del tiempo Que se tarda En hacer tres tazas de té Finalmente escuché Una voz impresionante Que viajó Por el gran palacio Para que nos sentáramos El mundo de las flores Nunca tuvo tantas reglas Así Después de inclinar Mi cabeza Durante tanto tiempo Los vasos sanguíneos Estaban un poco rígidos Cuando me senté Sentí que mis piernas Se debilitaban Mi cuerpo se torcía Y caían los brazos Del maestro Puchí Cuyos brazos Se movían más rápido Que sus ojos Después de sentarme Correctamente Y levantar la cabeza No vi al emperador Ni a la emperatriz celestial Pero mi mirada Se clavó directamente En el par de ojos largos Y delgados de Fénix ¿Cómo debo describir su mirada? Una vez escuché En el mundo mortal Hay una técnica De artes marciales Llamado puño ardiente De ira Pero nunca he oído hablar Ojos ardientes De ira Y también escuché Que el mundo mortal Tiene una técnica De arte marcial Llamada puño helado Pero nunca he oído hablar De los ojos heladores Pero ahora En privado Pensé que los largos Y esbeltos ojos Y expresión de Fénix Eran en realidad Me dio un ardiente incendio Me dio una ventisca Turnándose con cada uno De ellos Lo que valía la pena Observar Esta ave Era verdaderamente tacaña Solo tomé 300 años Adicionales de cultivo Con desdén Volví la cabeza Y cambié mi enfoque Hacia los dos Grandes dioses La diosa al lado Derecho de Fénix Llevaba una bata de seda Bordado de dorado Con una corona De Fénix Que tenía Perlas de oro Que colgaban a su lado Mostrando verdaderamente Su aura elegante Y rica Un par de ojos largos Y delgados Ligeramente iluminados Viendo esta expresión coqueta Fénix Realmente heredó esto Hoy Es mi banquete de cumpleaños Es raro Que honres a todos los dioses En esta ocasión Con tu presencia Lo que hace que el palacio De la nube púrpura Este tan lleno de vigor y vida Estoy muy complacida Aunque eso Fue lo que dijo El aura orgullosa De la gran diosa Reveló una expresión Complaciente Como si todo esto Fuera natural Los dioses de abajo Corearon No, 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 no Nada de eso Es un deber Su emperatriz celestial Es demasiado educada Que comience el banquete Anunció el otro gran dios Lo examiné una vez más Una corona púrpura dorada Un cinturón de seda blanco Una gran túnica Con dibujos de nubes Su expresión Era menos severa Que la emperatriz celestial Su brillante mirada Inconscientemente Curvada hacia arriba Había líneas de risa Alrededor de su boca Parecía Tener una aura encantadora Muy diferente De la estatua Del emperador celestial Que había En los pequeños templos En el mundo mortal Para hablar De la capacidad De los dioses Quien es más coqueto Que el emperador celestial Tiene flores de durazno Por doquier Se rumoreaba Que la fría diosa De las flores Estuvo encantada Con él Durante diez mil años El maestro Puchi Me dio unas palmaditas En el hombro Y miró Al emperador celestial Con una expresión Llena de admiración Si nosotros Los hombres inmortales Pueden alcanzar El nivel Del emperador celestial Entonces habríamos Llegado a la cima El inmortal Si a oír Debería aprovechar Esta oportunidad Para observar Si necesitas agarrar El corazón De una mujer inmortal La próxima vez Al menos tendrías Un modelo en mente Continúa apresuradamente Pero El actual Fénix Creo que tiene Un potencial Aún mayor que su padre Pero ¿Por qué Fénix Siguió mirándome? A menos que lo que dicen Los otros inmortales Sea cierto A su segunda alteza En realidad le gustan Los inmortales masculinos El maestro Puchi Se pasó un pelo Por delante de la frente Y suspiró Siempre supe Que tenía una apariencia Poco convencional Pero nunca pensé Que además de las mujeres También atraería A los hombres Por desgracia Solo me gustan Las chicas gentiles Y tendré que decepcionar El amor de Fénix A primera vista Esto es cometer Un pecado Inmortal Siahuer ¿No estás de acuerdo? Hice una pausa Aturdida Por un momento Y luego respondí Torpemente Verdaderamente Es cometer Un pecado La deidad de la noche Desea la prosperidad Y longevidad A la emperatriz celestial Una voz familiar Recorrió el pasillo Levanté la cabeza Y di a la deidad De la noche Levantar una copa de vino En dirección A la emperatriz celestial Resulta Que el banquete Acababa de comenzar Y ya que noche Era el primer príncipe Era lógico Comenzar con él La emperatriz celestial Tomó un pequeño sorbo De la copa de vino Sus ojos se abrieron Y lentamente dijo Runyu Se está volviendo Más simple Este es un banquete Al que asisten Todos los dioses Pero solo usas Un tallo de uvas Como broche Para el cabello Puedo entender Que noche Es minimalista Pero los extraños Pueden no entender La personalidad De la deidad Como yo Y me temo Que se equivocarán Al pensar Que la deidad No me está poniendo cara Luego Creerán algunos rumores De discordia Entre nosotros dos ¿Qué piensa mi hijo? Noche Terminó la copa De vino Y sonrió La emperatriz celestial Ha entendido mal Una horquilla De dragón De jade blanco De flor de plata Pura O dorada De jade verde Todo Puede ser precioso Pero son solo Bienes materiales Para la deidad De la noche Estos no pueden Superar el valor De un tallo De uvas Este tallo Me lo dio Un amigo cercano Y tiene un significado Especial Hoy es el banquete De cumpleaños De la emperatriz celestial Y Run Yu Piensa que no hay Nada más adecuado Para esta ocasión Las palabras de noche Dicen toda la verdad Me gusta El maestro Puchi Me agarró del hombro Y dijo Eres el buen amigo De noche Inmortal Si a oír Veo que el tallo En tu cabeza Es idéntico al suyo Este maestro Puchi Carece de discriminación Ante sus ojos Al igual Que no hay dos personas En este mundo Que se parezcan No hay dos tallos De uva exactamente iguales La persona Que te acompañó Ese día A la casa de té Es noche Tú y noche El maestro Puchi Negó con la cabeza Continuamente Siempre dije que Dado que el emperador Celestial Es tan coqueto Tiene que haber Una fuerza de equilibrio Y ahora fiel A mis palabras ¿Quién hubiera pensado Que a ambos hijos Les gustaban los hombres? Estaba escuchando Modestamente El discurso Del maestro Puchi Cuando de repente Vi que Fénix Miraba noche Y su expresión Se oscureció Rápidamente Su mirada Tan afilada Como una espada Miría a la emperatriz Celestial Su expresión Era profunda Solo el emperador Celestial Joy dijo Este tema Es interesante Está tu amigo Cercano Hoy aquí En este banquete La expresión De noche No cambió Cuando dijo A la ligera El amigo De noche No es un dioso Inmortal Solo un espíritu Por lo que No sería invitado Hoy ¿Qué desperdicio? Esta persona Debe ser un sabio Filósofo profundo ¿Por qué no lo invitas Al próximo banquete? Dijo el emperador Celestial Sí Noche Hizo una reverencia Con la mano Entrelazada Y volvió a su asiento Un sabio Filósofo profundo Me froté La barbilla Este emperador Celeste Tiene una buena Visión Solo por un Tallo de uva Puede ver Mi personaje Y dar una Descripción Tan precisa Fénix Levantó Levemente Las cejas Y se volvió Para hablar Con noche El maestro Puchí Se rió Y golpeó Mi hombro ¡Ja! El inmortal Si ahora eres Un espíritu Así que tú Estás al mismo Nivel que yo Fénix Al ver esto De inmediato Dejó de hablar Y su mirada Se detuvo En mi hombro Fénix Presionó Sus labios Con un movimiento De su dedo Y un pequeño Brillo rojo Como una luciérnaga Voló hacia Mi a gran velocidad Incluso Antes de que Pudiera esquivar Ese brillo rojo Pasó por mi hombro Sin dejar rastro Gracias a Dios Fénix Falló su objetivo ¿Quién sabía Qué pasaría Si la poderosa Magia de Fénix Me estuviera Golpeando? Golpeó mi pecho Y antes de que Pudiera celebrarlo Sentí algo frío Presionando detrás de mí Extendí la mano Para agarrarlo Tenía una sensación Resbaladiza Y húmeda Lo presioné Y sentí suave Larga Fría Suave A menos que Mis pelos Se pusieron en punta En mi cuello Mientras daba vuelta Lentamente ¡Una serpiente! Una larga serpiente De bambú Se había enganchado Alrededor de mi espalda Me levanté rápidamente Abuelo Buda Abuelo Buda Por favor Ayúdame Con este enemigo Mortal de la uva Todo mi cuerpo Temblaba Alguien dijo En voz alta Con tristeza ¿Qué es lo que le pasa A este amigo inmortal? Me di la vuelta Y vi que todos los dioses En el pasillo Estaban sentados Cómodamente Y miraban al que estaba De pie con sospecha La emperatriz celestial Levantó una ceja Hacia mí Debe haber sido La que habló antes Debe tener tan mal genio Como Fénix Es mejor tener Un problema menos Así que dije Nada Nada Me di la vuelta Y busqué al maestro Puchí Para cambiarme de asiento Pero la emperatriz celestial Estrechó su mirada en mí Y dijo disgustada Puedo preguntar ¿De dónde viene Este amigo inmortal? Todavía puedes llevar Una falsa apariencia Cuando asistes A mi banquete Puedes mostrar Tu verdadero yo Alguien Ligeramente tosió Me toqué la cara Tenía prisa por salir Y olvidé volverme a cambiar Una vez que Fénix Está enojado Puede conjurar Una serpiente El temperamento De la emperatriz celeste Es tan malo Como Fénix Es mejor Que no la ofenda Con generosidad Agité mi mano Sobre mi cara ¡Espera! Una voz Que sonaba Como si Fénix Gritara Cambié suavemente A mi apariencia Original Y miré confusamente A Fénix ¿Qué quería él? Los dioses En el salón Algunos habían levantado Sus copas En el aire Algunos discutían En los oídos Del otro Ahora todos Dejaron de moverse Como si hubieran sido Congelados Por un hechizo Sí Alguien Aspiró Una bocanada De aire frío ¡Es ella! La serpiente Aspiró Una bocanada De aire frío En un momento Se escuchó Un ruido chocante La copa de vino De alguien Se había caído Y se rompió En pedazos ¡Llegó tarde! ¡Llegó tarde! En ese momento Una figura sonrojada Se precipitó Desde la puerta Del palacio Al ver a los dioses Inmóviles Y siguiendo su mirada Hacia mí Me examinó Confundido Por un momento Luego apareció De repente iluminado Y gritó ¡Ah! ¿No es si Fénix El palacio de las cien flores? Verdaderamente una belleza Cada vez se ve más guapa Una vez que terminó Todos los dioses Se sorprendieron Todo lo que tenían En sus manos Tazas Abanicos Y palillos Cayeron a la mesa Incluso Si tuviera una fuerte determinación También me sentía mareada Y compadecía a los dioses En la sala Si acabara de ver a alguien Que supuestamente Debía estar durmiendo Cómodamente en la tumba Vivo frente a ellos También me sorprendería La visión y la memoria Del dios de la luna Están empeorando Cada vez más Salí de la sombra Y me paré Frente al dios de la luna Lo corregí amablemente El dios de la luna Debe haber visto mal La diosa de las flores Ha fallecido El dios de la luna Me examinó Más de cerca Y de repente sonrió Ah Entonces eres Jin Mi Cuando estabas de pie En la oscuridad Solo podía ver Una silueta poco clara Mi memoria es mala Solo puedo recordar Que Shifen Era increíblemente hermosa Y se me olvidó Que también había Una Jin Mi Merezco un castigo Habló íntimamente Conmigo Mientras tomaba Mi mano Y me giraba Hacia el frente Del palacio Bajo el brillo De las estrellas En las cajas de vidrio Pude ver la extraña Pero desanimada expresión En la cara Del emperador celestial Que cambió lentamente Al ver mi cara Desde el frente Y se convirtió En una expresión De asombro Y sospecha Luego Mirando a la emperatriz celestial Que al principio Tenía una expresión De alarma Y desamparo Se convirtió rápidamente En una profunda sospecha Cuando vio mi rostro En la luz Fénix Suspiró Y agarró El cabello De sus sienes El rostro de noche Era inescrutable El dios del agua Me miró aturdido La taza de jade blanco Frente a él Se había caído Y roto en pedazos Tristemente Yacían frente a él En un vaso de vino A su lado La regia diosa del viento Me examinaba Con curiosidad Al ver este grupo De dioses De inmediato Me sentí triste Resulta que mi apariencia Es tan alarmante Que no me sorprende Que la dama mayor De las flores Siempre haya querido Que usara el broche Para protegerme Esta diosa es El emperador celestial Y el dios del agua Hablaron al mismo tiempo No es de extrañar Que sean futuros Consuegros Ya que tienen Buena química Sacudí suavemente Mis mangas Y junté las manos Yo soy Inmi Saludos al emperador celestial Y al dios del agua Después de hablar Me di cuenta De que ya no aparecía Como un hombre Por lo que retorcí Mis manos con torpeza E hice un gesto femenino Después de hablar Los inmortales De la tribu De las aves Comenzaron a discutir Rápidamente ¿Yinmi? ¿Ese es el espíritu Que hizo que nuestra tribu Asumiera la injusta vergüenza? ¿En qué lugar se cultiva Jinmi como dios ahora? Preguntó el emperador celestial Medio ansioso Y medio con miedo Parecía tener anticipación Y sin embargo Temía la decepción al mismo Esta expresión Era idéntica Al dios del agua Cuando estaba a punto De responder El dios de la luna Me ayudó con entusiasmo Gran hermano Eres un poco ignorante Jinmi Vive en el palacio De Fénix Hablando de eso Se puede decir Que Fénix la crió Y ella fue El recadero de Fénix Por un tiempo Miré al cielo Y Fénix Continuó presionando Su frente El emperador celestial Estaba confundido El dios del agua Estaba aturdido Esto parecía ser Completamente inesperado Los dioses Murmuraban en secreto El recadero Ese es el recadero Que sedujo a Fénix Y que también Tiene relaciones Poco claras Con Yao Yu Xingong La emperatriz celestial Me miró con frialdad Y le preguntó A Fénix ¿Dónde encontraste Una diosa tan hermosa? Fénix Me lanzó Una mirada profunda Revelando cierta Vacilación Y preocupación Como si tuviera Mil cosas que decir Pero que no pudiera expresar El dios de la luna Felizmente respondió Jin Mi Fue supuestamente Acogida por Fénix El dios de la luna Se equivoca Su segunda alteza Fue acogida por mí Rebatí Y decidí ganar Algo de crédito Frente a los padres De Fénix Hablando de eso Me avergüenza decir Que mi yo incapaz Haya salvado La vida de Fénix Dos veces ¿Ah? La expresión inesperada Del emperador celestial Hizo que me disgustara La inmortal Jin Mi Salvó a Fénix antes Siempre habrá Una persona más grande Siempre habrá Un cielo más grande Siempre Habrá algo Aún más inesperado De lo inesperado Sí Era raro Que Fénix Fuera tan honesto Si es así El emperador celestial Y yo Debemos agradecer Al inmortal Jin Mi Por salvar a Fénix La emperatriz celestial Habló de gratitud Pero sus ojos Permanecieron fríos No fue un esfuerzo Extenuante Dije cortesmente Fénix Entrecerró sus ojos Hacia mí Como si estuviera Desgustado ¿Cómo? ¿Cómo eligió La inmortal Jin Mi? ¿Cómo conoció A Fénix? El dios del agua Preguntó mirándome Con determinación Como si quisiera Averiguar algo Ah En la barrera del agua En Shui Ying Una vez lo dije Lo lamenté de inmediato Pensando en cómo La dama de las flores Está tratando De capturarme Después de revelar Esto en el palacio Mi ruta Está completamente expuesta ¿La barrera del agua? La voz del dios del agua Se hizo más profunda Y agarró el borde De su manga Con fuerza Como si estuviera temblando Era algo Que un dios Tan indiferente Sin deseo Se sintiera Tan perturbado Emocionalmente No está claro Qué tan buena Es la relación Del suegro de noche Con la dama mayor De las flores Con suerte No me traicionará ¿Es la inmortal Jin Mi La diosa de las flores? El emperador celestial Avanzó Con una expresión intensa Este emperador celestial Es desagradable Con una pregunta Que golpeó mi punto sensible Uno No era una flor Dos No me he cultivado Para convertirme en diosa No Dije después de calmarme Y dije a regañadientes Soy un espíritu de la fruta ¿Fruta? El dios del agua Preguntó con sorpresa Asentí La uva Si puedo ser franco ¿Qué edad tiene La inmortal Jin Mi? Preguntó nuevamente El emperador celestial Y la expresión De la emperatriz celeste Se oscureció En privado Pensé que si se usaba La mesa Durante una investigación Judicial Había pasado perfectamente Por una investigación Completa Como el emperador celestial Está clasificado Como el más grande De los reinos celestiales Naturalmente Tuve que considerar cuidadosamente Antes de responderle Siempre escuché Que uno gana la iluminación Alrededor de los mil años Con esta estimación Para que me convierta en uva El espíritu debería haber tomado Más de mil años Con este cálculo Respondí seriamente Al menos cinco mil años Al escuchar esto El emperador celestial La emperatriz celeste Y el dios del agua Sus tres expresiones Cambiaron por completo Es muy cansado hablar Mientras estoy de pie El dios de la luna avanzó Y susurró Al emperador celestial Y la emperatriz celestial Al corazón de mi cuñada Al encontrar una esposa Para Fénix También puedo entenderlo Pero esta señora Tiene una piel delgada Hay que hablar con cuidado ¿Entiendes? Sin preocuparse Por las extrañas miradas Del emperador celestial Y la emperatriz celestial El dios de la luna Me empujó felizmente Hacia el asiento de Fénix Y noche para sentarme Como finalmente Puedo sentarme de nuevo Me sentí feliz Y sonreí Mientras me sentaba Cómodamente Le sonreí a Fénix Y luego anoche Después de esta ronda De sonrisas Sentí que el entorno No estaba bien Aparte de las miradas Preocupadas Y sospechosas Del emperador celestial La emperatriz celestial Y el dios del agua Todos los dioses masculinos Me miraban Como si estuvieran Intoxicados Mientras que las diosas Me miraban enojadas Hasta que sentí Que tenía espinas En todo mi cuerpo Fénix Resopló fríamente Y agitó la manga Mientras que noche Colocó su taza de té Sobre la mesa Que todos los dioses No sean demasiado educados Hoy he preparado Vino y platos Que puedan disfrutar Dijo la emperatriz celestial De forma agradable Y rompió La extraña atmósfera En el palacio Alguien Gentilmente Levantó Una copa de vino A la emperatriz celestial La tribu de las aves Desea que la emperatriz celestial Tenga una larga vida Y próspera Todos los dioses aves Levantaron sus copas Hacia la emperatriz celestial La diosa pavorreal Agitó las manos Y dos brillantes pájaros De cinco colores Volaron desde afuera Del palacio Y volaron alrededor Todos los pájaros De madera de tallas De inmediato Cobraron vida Y bailaron con los pájaros De cinco colores En un momento La sala se llenó De vigor y vida Los cinco pájaros De colores Entonces estiraron Sus alas Y volaron Hacia el emperador celestial Y la emperatriz celestial Algo cayó De sus picos Era un pareado La diosa pavorreal Leyó elegantemente El pareado Bien, bien Verdaderamente Una chica filial La emperatriz celestial Asintió con la cabeza Y estaba Extremadamente Satisfecha Se dirigió Al emperador celestial Y dijo No es de extrañar En el mundo mortal Todos dicen Que las hijas Están cerca del corazón Creo que es muy cierto Si Fénix Es la mitad De su hijé Estaré contenta El emperador celestial Asintió con la cabeza En acuerdo Pero su corazón No parecía Estar en eso La emperatriz celestial Se dirigió nuevamente A la diosa pavorreal Y dijo Su hijé Debes venir A los reinos celestiales Más a menudo Después de todo Éramos de la misma tribu La diosa pavorreal Cerró sus manos Obedientemente En un gesto Para indicar que sí No debes haber visto A Fénix Por un tiempo La emperatriz celestial Miró donde estaba Sentada la diosa pavorreal Somos familia Pero te sientas Muy lejos Parece muy distante ¿Por qué no te sientas Al lado de Fénix? También Será más conveniente Para mí hablar contigo Sí La diosa pavorreal Bebió el vino Que usó Para alabar A la emperatriz celestial Y después Se sentó elegantemente Al lado de Fénix La admiré Por detrás De la cabeza De Fénix Y pensé No está mal Nada mal Después de todo esto Mi estómago Estaba hambriento Así que dirigí Toda mi atención A la comida Frente a mí Adiós a pavorreal Fue fiel a los deseos De la emperatriz celestial Y se volvió Me detuve lentamente La diosa pavorreal Tan roja Y llena de belleza Ruborizada A menos que Me volví Y pregunté ¿Entonces la diosa pavorreal Y su majestad Fénix Se han cultivado mutuamente? Fénix se atragantó Noche se detuvo Se sorprendió El dios del agua El emperador celestial Se conmocionó La emperatriz celestial Se enfadó La diosa pavorreal Fue herida Y el dios de la luna Sonrió Todo el pasillo Estaba en silencio Por mi sexto sentido Este fue un mal presagio Traducción al español Akatsuki Mi castillo de arena Blogspot